Este viernes llegó a Nicaragua un buen número de fanáticos de la cultura biker para participar de la segunda gran convención internacional de motorizados 2022. Les une el amor por el vehículo de dos ruedas y la velocidad, aunque provienen de diferentes partes del mundo. Canadá, Estados Unidos, México, nos acompañan de Centroamérica, hermanos de Australia, de Brasil. Es una fiesta biker, es una mancha negra en todo Managua, de estos hermanos bikers que van a estar aquí por varios días. Nosotros tenemos un país seguro, los invito que sigan viniendo, que sigan visitándonos. Quiero agradecer a las autoridades, a la Policía Nacional por ese acompañamiento que nos hicieron esta mañana. En Nicaragua existe una amplia comunidad de motociclistas que acogieron a los participantes de la convención internacional, quienes pueden disfrutar de Nicaragua durante tres días. Es un honor ver a tantos motociclistas de tantas distintas naciones que se llevan como hermanos. Pero la segunda razón es porque nosotros vamos a celebrar el Campeonato Mundial de Mototurismo abril 17 a abril 29 aquí en Nicaragua. El recibimiento de este gran número de motorizados estuvo a cargo de Canal 6, Nicaragüense, por gracia de Dios, y las autoridades del puerto Salvador Allende, uno de los principales atractivos turísticos de Managua. Más de mil motocicletas visitando Nicaragua que están participando en este importante evento que promueve la solidaridad, la convivencia, el sano esparcimiento, la recreación. No queda más decirle que se sientan seguros porque aquí tenemos la protección de la policía turística y como pueden ver aquí nos visitan niños, jóvenes y adultos. Así que sean bienvenidos y que tengan una estancia agradable. Con imágenes de Eduardo Sandoval les informó Jimmy Altamirano.